Hola Carolina, ¿cómo estás? Y Nueva Día, y Flor, y Julio, y todos ustedes. Estoy en mi dormitorio en la Universidad de Oregon, que queda en la ciudad de Eugene, al sur de mi ciudad de Portland, en el estado de Oregon, en los Estados Unidos. Y quería decirles que estoy súper bien en mi nuevo cuarto, o cuarto nuevo, digo. Tengo cuatro clases, una de matemáticas, pre-algebra, álgebra, historia de China, español 420, que se trata de dialectos y sociélectos españoles. Y además de eso, tengo también el badminton. Y... sí. Oh, y una clase de gobierno mundial, que me gusta mucho. Creo que en unas semanas voy a... o vamos a empezar con el gobierno de España. Entonces estoy súper ocupado leyendo todas las cosas. Eh... además de eso, hay muchas cosas nuevas en la universidad. Ah... he conocido a mucha gente. Ah... me encanta esta forma de vida, porque mis padres no están, y... como soy muy independiente, eh... este medio ambiente es muy liberal, o me da mucha... ah... liberación. Entonces estoy súper feliz y contento. Ah... hoy fui a la biblioteca con mi amigo Kai, y mi otro amigo Tanner, es mi amigo del cuarto, digamos. Ah... y fuimos a sacar unos CDs, compact discs, de la biblioteca, que ahorita voy a poner en mi computadora. Ah... mi nuevo Mac con esta cámara. Sí. Ah... qué más? Mmm... compré iLife y iWork 2008 con esta computadora hace unos días. El lunes, creo. Ah... y funcionan muy bien esos programas. Entonces estoy contento con eso también. Ah... pienso que mi experiencia acá es inolvidable. He conocido a mucha gente, como les dije antes. Y me siento muy, muy, muy ocupado. Todo el tiempo con amigos, con tarea, con... lo que sea. Cosas del cuarto, limpiando, organizando, lo que sea. Ustedes saben, es vivir. Bueno, les muestro mi libro de español, si lo tengo. Bueno, mi profesor, que se llama Robert Davis, es del estado de Mississippi, en los Estados Unidos. Nos dio un paquete de todas las lecturas de nuestra clase. Están acá. Este... este paquete. Y es una clase muy interesante. Es de... Bueno, se trata de los dialectos y socio-electos de todo el mundo hispano. Y, bueno, les dije hispanohablante antes. Que, bueno, significa para mí todo el mundo hispano en que se habla la lengua hispana. Entonces, bueno, esta semana estamos aprendiendo los dialectos y los socio-electos. Que se trata de... Cosas de la sociedad. La edad de las personas que se hablan. Y también, um... Geolectos. Que significan de cuál parte del mundo la persona es. Y... Cómo tratan a... A la gente. De la otra parte del mundo. Um... Y esta clase es muy interesante porque... Ah, bueno... Tuvimos que empezar con una prueba de geografía de España. Y entonces... No sé qué... Qué está pasando, pero tengo un acento... Española ahora. Español. En este momento. Creo que... Porque mi profesor... Aprendió español en España. Entonces es... Un poquito raro... Lo que está pasando. Tengo que volver a la Argentina muy pronto porque no quiero... Perder todo lo que... Todo lo que aprendí... Ah... El verano pasado. Entonces ustedes me... Me pueden ayudar si quieren. Ah... Mmm... ¿Qué más? Oh, sí. Los libros acá... Son... Carísimos. Fui a la tienda de libros que queda como... Unas... Seis cuadras de aquí. Y... Compré... Mis libros de clase. Pero... Durante la semana tenía que volver... A... La tienda... Varias veces. Porque... Mis profes no me dijeron que necesitábamos... Libros. Libros. Y... Eso fue un problema porque... No estaba en la red... En la página web... Que... Que tiene... Todas las listas de libros que se debe tener para las clases. Ah... Y entonces... Ahora no tengo dinero porque gasté todo mi dinero en libros. Y... Por estos últimos días... He pedido a mis amigos que me daran... A... Sus puntos de comida... Ehm... Que son como... Ese efectivo para comida en... En el campus... De la escuela. Entonces... Ehm... Estoy... Tratando de... Provenir... Ehm... Bueno... Voy a recoger los puntos para ellos que me daran... Ehm... Sus puntos. Sí. Y... Si quieren ver mi cuarto... Rápidamente... Aquí tenemos mi escritorio. Ajá... 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 Mi cosas... Teléfono celular nuevo. El día que... Vine... Acá en Eugene... A la universidad. Mi... Teléfono celular... Quebró. Y... No funcionó. Entonces... Tenía que ir a... La tienda de... Verizon... Para comprar un nuevo. Y aquí está. Y... Perdí todos mis números telefónicos. Entonces... Tenía que pedir a mis amigos que me daran... Los números de vuelta. Y eso fue muy mal. Pero... Ahora la tengo y... Todo va bien. A... Acá está otra parte de mi escritorio. Y... Por allá... Tenemos mi cama... Aderezo de este. Ahm... Esa bosa... Ahm... Verde... Es lo que... Tengo todo el día... Con todos mis libros... Mi compu... Y... También... Mi... Nalgene. O... ¿Dónde está? ¡Acá! Ahm... Sí... Y... Sí... Esa cabija es de mi tía... Que la... Hizo para mí... Y... Mi cuarto de... Del dormitorio. Tengo... Tengo luces... Y todo eso... Para mi escritorio... Acá... Y es muy bonito porque se ve... Cuando no... Están... Tendidas las luces de mi cuarto... Ahm... Por allá... Es... Ahm... El lado del cuarto de mi... Ahm... Amigo del dormitorio... Que se llama Tanner... Bueno... Eh... Les he dicho muchas cosas... Chau...